No vengas a buscarme Es cierto que al mirarte y me has dado mucho gusto Lo menos que esperaba era volverte a ver Fue tanta mi alegría que tuve el loco impulso Estrecharte en mis brazos y ponerme a llorar Pero cuando me acuerdo, ay de lo que tu me has hecho Mi loca, te lo juro, te volvería a besar Desde que te conozco me has hecho tanto daño Que si no me he matado es por respeto a Dios Hay alguien a quien odio a esa mujer que quiere Pero ni a ella quiero verla Ay, verla como estoy yo Yo sé que andas diciendo Que el día que tú lo quieras Me tienes a tus plantas Implorándote amor Es cierto que te quiero Pero aún tengo vergüenza Si yo vuelvo contigo Que me castigue Dios Dios Miguel Dios Dios Gracias.